Listo. Vamos bien, aquí nos encontramos con el equipo universitario de deportes y con su entrenador, el profesor Rey Muñoz. Profesor, transmitiendo sus experiencias con este grupo de jóvenes realmente. Bueno, trabajando durante dos, tres veces a la semana, con el objetivo de ellos, su sueño no se le puede quitar, y están luchando para ver si en una prueba con los chicos de federación ellos puedan, alguno de ellos, dar la sorpresa y pueda estar en federación. Sinceramente, chicos interesantes, pero también para estar en federación tiene que estar en un nivel alto. Usted siempre trabajando con el grupo de menores, lo hemos visto ya en otros eventos de este tipo, también creo que en Liga Peruana de Campeones, ¿cómo les ha ido, cómo han ido evolucionando estos jóvenes? Bueno, el año pasado llegaron dos chicos de Chiclayos que estuvieron conmigo, fueron a federación. Muchas gracias. Fueron a federación y muy bien. Este, y ya eso, como le digo, ellos pasan allá y ya depende de ellos, ¿no? Los chicos que puedan llegar a primera, los chicos que se van quedando un poquito, pueden llegar a segunda profesional, y por qué no decirlo, a una Copa Perú, ¿no? Pero sí, siempre hay chicos interesantes. Hay mucha gente que lo recuerda a usted, en los buenos tiempos que han vivido del fútbol. Bueno, no es mi generación, pero sí he oído a mis padres hablar mucho de usted. ¿Qué le puede decir a toda esa generación de papás, digamos, que ven ahora a jugar a sus hijos en este equipo? Definitivamente, como es jugador, decirle que siempre los chicos tienen que tener el apoyo familiar, de los padres, en primer lugar siempre va a ser el estudio, pero apoyarlos en el fútbol, que hay veces se da la sorpresa y hay chicos que llegan, ¿no? Entonces ese es el objetivo de que debe tener un papá, ¿no? Bien, profesor, permítame hablar con alguno de ellos. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Diego Saavedra. A ver, coméntanos más o menos cómo se dio este encuentro con UCB Puente Piedra. Bueno, la verdad es que nos tomó por sorpresa, porque nosotros pensábamos tener a otro equipo como contrincante y se nos dio la sorpresa de jugar con la Universidad César Vallejo y pues con la unión del equipo, la fuerza, la garra, logramos sacar el partido adelante. Bien. ¿Qué nos cuentas de tu profesor? ¿Tienen la suerte de tener un entrenador muy destacado dentro del fútbol? Claro, no, sí. Todavía yo al profesor lo tomo como un ejemplo para poder lograr ser mejor cada día y nada, agradecerle por cómo nos está formando, para que cada día seamos mejores y quién sabe, de aquí a más tarde, poder salir también como él. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? José Gaspar Valera Carrojal. José Gaspar. ¿Cuánto tiempo vistiendo la camiseta de la U? Ya tres meses. Tres meses. ¿Cómo te sientes en este equipo? Bien, porque uno que es el equipo que uno estima, un equipo grande como un historio de deporte, para uno va a ser siempre un honor grande y poder representar estos colores y darlo todo en cada partido. Muy bien. ¿Saben más o menos cómo van en la tabla? No exactamente yo no. Estamos primeros. Están ya casi a punto ya de disputar la final, ¿no? Sí, claro. Sí, ya ahorita viendo la tabla, vemos cómo se desempeña, si es que nos dan los puntos y lograr sumar la punta en la tabla para poder avanzar la siguiente etapa. Depende de los otros resultados también. Claro. Tenemos que esperar, ¿no? Los otros resultados. Además, cada partido nosotros lo tomamos como un lindo desafío para que todo nos vaya bien y poder sacar adelante el resultado y gracias al profe que siempre nos motiva, nos dan las charlas para poder llevar adelante el partido. Sí, me imagino un grupo bien íntegro, muy consolidado el de ustedes, ¿no? ¿Cómo te sientes tú en este grupo? Claro, muy bien. Todos somos familia, somos hermanos. Acá nos entendemos perfectamente. Todo bien. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Gabriel Montalvo. Y cuéntanos más o menos la experiencia, el proceso que se ha dado desde que empezó este torneo hasta hoy. Bueno, es muy bueno el proceso. Nos ayuda a mejorar cada día. Con el profesor Muñoz nos sentimos muy a gusto que nos esté entrenando, más que ha sido un profesional, ha estado en la selección y es un gusto estar con él, ¿no? Muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Gustavo. Como dice tu compañero, es un privilegio realmente que tenga a Rey Muñoz como entrenador. ¿Cómo te sientes? Sí, claro. Muy bien porque es un jugador muy experimentado, ¿no? y ha jugado en la U, en diferentes equipos y es una suerte que nosotros podemos jugar con él.